Este grupo de periodistas que vino de Buenos Aires, que recorrió más de 200 kilómetros hasta la primavera, entrando, saliendo, grabó, filmó campos con soja, como dicen en Buenos Aires, que hay en Formosa, que él te lo cuente. 200 kilómetros, ponele que hayas hecho, mucho más porque ingresaste adentro de la comunidad, habrás recorrido. Sí, sectores que recorrí, incluso, no sé si es correcto decir, metiéndome en el monte, pero el vehículo con el que fui lo tuve que dejar, y mismo para llegar a la casa de Félix Díaz, lo tuve que hacer a pie muchos metros. Claro, porque mucha gente piensa que la comunidad de la primavera es una casita al lado de la otra, como si fuese un barrio y es una zona rural. No, claro. A ver, si yo tomo, ahora que conozco un poco, el barrio Namcom es un barrio más parecido a lo que conocemos por ahí, a barrios del Gran Buenos Aires. Hay una escuela, hay una plaza, hay un centro de salud, y las casas se levantan alrededor, a una distancia de 50 metros una de otra, a veces quizás un poquito menos. En el caso de la colonia La Primavera, no, claro, está todo lejos, con lo cual, con mayor beneplácito, recibí la posibilidad, o advertí la posibilidad de ver que llega la luz, que llega el agua. Llega la luz, que llega el agua. Es una inversión mucho más costosa para un Estado, poner agua y luz en un lugar así, que en un barrio donde las casas están una al lado de otra. Sí, sí, la verdad es que advierto que sí, 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 es muy costoso. Te digo la verdad, de todas las casas a las que ingresé, incluso a las de Félix Díaz, y abrí canillas y demás, para comprobar si tenían agua para la higiene básica, para los alimentos, para eventualmente regar una huertita, que por desgracia no encontré muchas, en todas había agua. Solo en una no encontré agua, que igual me llama la atención porque está en una zona en donde yo supongo, que si en todas las de alrededor había, la obra maestra, que debe ser la más costosa, se hizo, y tal vez lo que falte es tomar nota de conectar desde el Caño Mayor a esa casa en particular, porque estaba, por ejemplo, el baño en desuso y utilizaban una letrina a 20 metros porque faltaba agua. O no sé si también por una cuestión cultural, porque la verdad que en esa misma casa me sorprendió mucho, y yo creo que acá no es una cuestión de dinero, creo que es una cuestión de educación, de tiempo, de hacer un trabajo integrador, como el que me parece que se está haciendo, que es, yo la casa la veía completamente cerrada, ¿no? Entonces pedí que me la abrieran. Ingresé y salvo al sector de cocina, que se estaba usando, la casa era como un depósito, las ventanas cerradas, las aberturas, ¿viste? No entraba la luz del sol. Entonces, una moto, una moto en el living de la casa y un cochecito de bebé de ruedas muy altas, tipo triciclo. Y bueno, y ahí, más o menos con Rafael Justo, llegamos a entender que es una cuestión de idiosincrasia. Advertí, por suerte, porque yo he visto construcciones en otros sectores de la Argentina, ¿no? En pueblos originarios. Y a veces, cuando uno ingresaba, sobre todo en épocas de verano, bueno, aquí no vamos a desconocer el calor que hace, era imposible estar adentro, ¿no? Quizás también sea imposible estar adentro en una casa de la ciudad de Formosa, ¿no? Por el calor. Pero el error era que el sol pegaba directo sobre el cielo raso. Acá lo que advertí, con buen criterio, sin ser un especialista, es que había un espacio aéreo que es aislante, un techo a dos aguas y una suerte de cielo raso, de falso cielo raso, en realidad, en donde se hace una cámara de aire. Esto, mínimamente, funciona de aislante. La verdad que si estuviera la chapa directamente sobre el techo, es un calor imposible. Ahora, me estás hablando de una vivienda construida por el gobierno, o sea, hay un Estado presente en solucionar el problema habitacional. Sí, sí, supongo que es de un plan de viviendas porque, digamos, la constectura y el diseño de todas las casas que encontré alrededor son iguales, con lo cual entiendo que las hizo el Estado. No te encontraste con esos ranchos que promociona, por ejemplo, a algunos medios en Buenos Aires que dicen, así viven los originarios. No, no, a ver, donde encontré ranchos también había casas. Claro, porque el ranchito que estaba, se construyó la casa y ellos, el ranchito lo mantienen. Lo mantienen, incluso en esta casa por ahí en particular, de la que te hablo, encuentro que en el ranchito estaban con energía eléctrica y había un televisor y había un reproductor de DVD, había un centro musical. Había un televisor y había un reproductor de DVD, había un centro musical. Pero optaban vivir ahí más que en la casa de material, que te digo, la verdad era un depósito. Incluso era una suerte de estacionamiento cubierto porque había una moto. Algo que preocupa mucho a los argentinos, no a nosotros que vivimos acá, pero a los argentinos, que se habla de que se quiere sacarle la tierra a los originarios porque las plantaciones de soja abarcan extensiones inmensas en la provincia de Formosa. En todo tu recorrido, ¿vos viste alguna planta, no plantación, una planta de soja? No, la verdad, tengo que ser sincero, no, no vi y con sorpresa, porque una de las cuestiones que he mencionado mucho en las entrevistas que he hecho, era el tema de la sojización. Era el tema de la sojización. A mí me ha pasado recorrer otras provincias, también del noroeste argentino, y ver el avance de la soja en lugares donde uno no se hubiera imaginado. Incluso lo he visto en Chaco, lo he visto, incluso en ese caso, afectando a algunos pueblos originarios. Acá, para mi sorpresa, no he visto soja. Acá, para mi sorpresa, no he visto... He ido hasta Clorinda, he ido hasta Laguna Blanca, he ido por rutas importantes, creo que son de las más... Has recorrido las tierras más fértiles de Formosa. Bueno, además... Más apropiada para soja. Sí, yo veía, y esto lo charlaba incluso con la gente de la colonia La Primavera, que salvo el desmalezamiento necesario alrededor de las casas y de algunos ranchos que sí vi, pero los ranchos que vi eran los de Félix Díaz, el de su colaborador, y algunos más que son de su grupo, vi que había desmalezado alrededor, pero después, donde ya no estaba desmalezado, supongo que para alejar la presencia de, no sé, de Alimañas y demás, después el resto era inmediatamente verde, como veo verde acá, alrededor, donde yo calculo que si tiro algo y vuelvo una semana, prendió, creció, mucha humedad, mucho verde. Ahora, sacándote de la primavera, sacándote de los com, ¿pensabas que esto que estamos viendo acá, en esta costanera, frente al río Paraguay, frente a Paraguay, que no es una isla, es la ciudad de Alberti, que no es una isla, es una ciudad del Paraguay, ¿vos esperabas, o sea, en tu imaginario, encontrarte con esta ciudad? No, la verdad que no, esto nada tiene que ver con el trabajo que yo vine a hacer, porque era más trasladarme a las comunidades originarias, pero la verdad, no me imaginaba esto, ya me sorprendió cuando llegué la plaza que está enfrente del hotel en el que paré, esta costanera, que es muy grande y muy linda, no, la verdad, no me lo imaginaba. Como ciudad, ¿no era lo que vos te imaginabas? No, 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 me sorprendió positivamente, me sorprendió positivamente, digamos, yo siempre tengo la prevención de saber, porque he viajado mucho, que uno, aún visitando Manhattan, no conoce Nueva York, uno está una determinada cantidad de tiempo y hace un recorte de su experiencia, incluso hasta turística en algún caso, pero la verdad que todo lo que he recorrido acá, me ha sorprendido las construcciones, esta costanera, me ha sorprendido gratamente no ver edificios muy altos, veo que desde cualquier punto más o menos se puede disfrutar de ver el río, la naturaleza, he visto, no sé, hasta fábricas embotelladoras de gaseosas, que me sorprendió también lo grande que son, porque esas embotelladoras por ahí en Buenos Aires no son tan grandes, no, muchas cosas del casco urbano. ¿Sabías, por ejemplo, que el aire que estás respirando hoy, acá en este lugar donde estamos vos y yo, es la primer biófera urbana del planeta? No, 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 no lo sabía, no, la verdad que no lo sabía. La verdad que debo destacar la honestidad de este periodista que dialogó minutos antes de subirse al avión, ya con todo el material que se llevó de tres días de trabajo, todo lo que él contó, filmó, todo lo que él vio, grabó, desnutrido y sin mala intención y guiados por la gente de Feliz Día. Le decían, hay chicos desnutridos, iban a la casa de los desnutridos y no encontraban a los desnutridos. No hay remedio, iban a buscar los remedios y encontraban que estaba lleno de remedios. La verdad le ganó la mentira. La verdad le ganó la mentira. Por fin llega un equipo de Buenos Aires a Formosa y mueve la cámara y muestra todo, lo que falta y lo que se hizo. Por fin sin mala leche. No podían creer de que esta sea Formosa porque venían con una imagen de Formosa totalmente deformado y se fueron con otra imagen. Con otra imagen de Formosa, de la ciudad, de la gente, de los pueblos originarios, de cómo vivimos los formoseños, de que no somos esos racistas que dicen los medios porteños, de que las acusaciones como de genocidio no existen, de parapoliciales no existen, de sojización no existen. Pero ¿saben qué? Llegó a Buenos Aires este equipo a Canal 9. Canal 9 se ve en todo el país. Qué interesante llegar a todo el país cuando se habla de todas esas cataratas de maldad de Formosa, mostrar la verdad. Ellos tenían el material para mostrar la verdad. Trabajaron para llevar la verdad de Formosa. Presentaron, hasta yo salí, en la presentación del programa y dijeron, vamos a sacar un informe de Formosa y eso fue todo. Fue la presentación. Nunca salió el informe. Nunca se le contó al país la verdad que ellos registraron. Así operan los grupos económicos, mediáticos, mafiosos. ¿se dan cuenta? Es un operativo para desprestigiar a Formosa. No a este muchacho. Este muchacho es un colega, un laburante, que vino, registró y habló con nosotros y dijo lo que vio. Y no fue guiado por alguien del gobierno, por la propia gente de Feliz Día. Sin embargo, allá lo censuraron. Los grupos económicos censuraron la verdad sobre Formosa y nos siguen mintiendo. ¿Y saben qué? Este fin de semana somos atacados nuevamente en uno de los principales diarios. Porque ya vino otro equipo periodístico a buscar mugre. Si buscamos mugre, busquen en su casa, en cualquier rincón van a encontrar mugre. Pero no es toda la casa. Así operan. Quería mostrártelo porque así operan. La verdad le había ganado la mentira, pero no le llegó al país la verdad. Lamentablemente. No le llegó al país. A los grupos económicos no les interesa. Y estos diputados que financiaron, que ayudaron a que se genere todo este desprestigio, en esta campaña electoral no los vi desmintiendo el genocidio. No los vi desmintiendo. Y siguen sin desmentirlo. Cuando callan, avalan lo que se dice de todos nosotros. Después quieren que vengan fábricas, industrias y empresas. ¿Cómo se van a erradicar en una provincia que hay genocidio? En una provincia tan desprestigiada. Ustedes lo vieron. Lo que no salió. Un informe que pudo haber sido muy importante para la imagen de todos los formoseños. Fue censurado por los grupos de poder en Buenos Aires. Gracias. Gracias.